Dicen por ahí que la esperanza es lo último que se pierde, pero ¿acaso Toni Costa ya llegó a las últimas? ¿acaso él ya se resignó? Ha pasado realmente muy poco tiempo desde que Adamari López, a través de medios de comunicación, diera a conocer que ella y Toni Costa pusieron un punto final a su relación. A pesar de que la conductora boricua se veía bastante convencida de que esta relación realmente llegó a su fin, esto no había sido el caso para Toni Costa. Él todavía tenía la esperanza de regresar con Adamari. Después de varios días, parece ser que ahora su opinión ha cambiado por completo. Todo parece indicar que las esperanzas de Toni de volver a retomar esa relación, que estaba a punto de llegar al altar, ya se acabó por completo. A través de su perfil de Instagram, el coreógrafo español ha sacado por completo a la conductora boricua. ¿Será que en estos tiempos el sacar una fotografía de tus redes sociales significa que en serio ya todo acabó? Luego de su separación de la conductora y actriz Adamari López, y después de que también salieran muchísimos rumores y teorías acerca de la orientación de Toni Costa, el bailarín español reapareció en su cuenta de Instagram con una fotografía que nos dejó con el ojo cuadrado. Primero que nada, Toni Costa subió una foto bastante normal, deseándole feliz día a sus seguidores y que Dios los bendiga. Inmediatamente los usuarios empezaron a contestarle. Pero vaya que lo que nos dejó sin palabras y muy sorprendidos, es que Toni cambió su foto de perfil y sacó a Adamari. Esta acción vaya que preocupó a muchísimos fanáticos, ya que probablemente esto signifique el final definitivo de la relación Toni Costa-Adamari López. Al momento en el que Adamari estaba hablando, tanto en el programa Hoy Día como en sus redes sociales acerca de su separación, muchos internautas vieron que ella estaba muy convencida de su decisión, mientras que Toni Costa a través de sus redes sociales en el comunicado que subió, él decía que haría todo lo posible por recuperar a su familia, por reanimar esas llamas del amor. Esta relación duró más de 10 años. Toni Costa llegó a la vida de Adamari cuando ella se encontraba en el fondo muy triste. No solamente por su diagnóstico de la enfermedad terminal, sino porque se había divorciado del intérprete Luis Fonsi. En la fotografía de perfil que tenía Toni Costa anteriormente, lo podíamos ver a él, a su hija Alaya y por supuesto a Adamari. Eran una familia feliz y perfecta. Pero ahora, después de la entrevista que dio Adamari, llorando todavía por su divorcio con Luis Fonsi, Toni Costa la dejó fuera de esta foto. Toni sustituyó esa imagen por una instantánea, donde solo aparecen él y la pequeña Alaya, dando a entender que probablemente él ya se resignó en esta situación. Y tal vez ha pensado que Adamari está más triste por Luis Fonsi que por él. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.